¿Qué tal JL? Sigo por aquí en los buses del equipo, me he acercado a ver al equipo Movistar. Estamos con Iván Velasco, Iván, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo están los ánimos en el equipo? ¿Nos habéis quedado con la mitad? Sí, bueno, nos hemos quedado cuatro, pues es una pena, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pero he decidido con la moral alta y como desde que se fue Enric, pues intentar luchar por etapas y en esas vamos a seguir. Mañana tenemos otra oportunidad y el sábado lo intentaremos y hoy veremos a ver si sale una fuga grande o llega el sprint. Nos decía ayer Alex en goles con Parrado en Radiomarca que la de mañana, bueno, que le va bien, que le puede venir bien. ¿Tenéis esperanzas en esa jornada? Sí, mañana será un día seguramente, todo dice que será un día de fuga, ¿no? Y intentaremos meter a Alex con otro compañero o Alex solo y veremos cómo sale la etapa, pero hay que intentar estar por todos los medios en esa fuga y luego a ver cómo se resuelve. Que nunca es fácil. Cuando se quedan cuatro corredores, ¿qué se dice en el bus, no? Para elevar la moral de la tropa. No, lo mismo de todos los días, hay que seguir con la, como te decía, con la misma ilusión, hacemos las mismas cosas, la reunión, como si estuvieran los ocho y en este caso tenemos cuatro, pero lo están luchando bien, estamos entrando en todas las fugas que se puede y en todas las que creemos que van a llegar y eso estamos intentando. Tiene el equipo cierta sensación de rabia después del tiro al poste de Jorgensen, también Pedrero. ¿Habéis estado cerca de ganar también? ¿Sabes la realidad? Sí, como te decía, después de la caída de Enrique y de la marcha, pues cambiamos el chip. El objetivo se convirtió en luchar por una etapa y hemos estado muy cerca, como dices, sobre todo la de Mateo, la vimos casi en la mano y se nos escapó al final y nada, estamos intentando seguir. Ya estamos viendo que las etapas las están ganando gente muy, muy buena, gente contrastada y con un gran palmarés y bueno, no está siendo fácil, pero vamos a seguir luchando. ¿Cómo están los caídos, Enrique? Ya mostró en redes sociales que está bien, probablemente está en la vuelta. ¿Cómo están? Bien, siguiendo el proceso de recuperación, pautado por nuestro equipo de doctores y fisioterapeutas y demás y en la línea de recuperación, igual que Pedrero, siguiendo todas las pautas y Mateo en la misma línea. ¿Crees que va a haber cuarta victoria española en lo que queda Tour? Pues estaría genial, porque si es así, seguro que nosotros estamos por ahí en la pelea, así que estaría muy bien. ¿Te sorprendió lo de Pogacar, verle caer al ídolo un poco de la gente? Bueno, son cosas que pueden pasar en el Tour, ¿no? Históricamente siempre ha habido días malos y días buenos, además él tuvo una caída un poco fea al principio de la etapa que le pudo también afectar. Nunca sabes, ¿no? El único que se está mostrando totalmente sólido hasta el momento es Vingegaard. El resto, pues algún día o otro han mostrado un poquito más de debilidad o menos. Y esto es el Tour, ¿no? Es así y hay que aceptarlo como es. Tú que eres una apasionada en los números, del rendimiento, lo de Vingegaard es una auténtica locura. Sí, sí, sí. Sobre todo el rendimiento de la Kono fue bestial, ¿no? Está claro, es un equipo que trabaja muy bien todos los aspectos, de los que, como tú comentas, me gustan un montón, ¿no? Todo el tema científico, rendimiento, material, posición, aerodinámica. Es un equipo referente en este momento y lo están haciendo muy, muy bien. Pues muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Ya lo has escuchado, JL, Iván Velasco, con el ánimo, a pesar de todo lo que han sufrido Movistar, para intentar conseguir esa victoria. Seguimos por aquí.